Este es un sonido Dino Es un sonido que se hizo muy famoso en los ochentas por el gran Roy Bacana Es un sonido que se ha hecho como un sello de la música de Luis Miguel Este sonido era básicamente la mitología SR que fue creada por Yamaha en los ochentas, que era el DXL Y él ya lo después lo convocó en diferentes puntos y él no va a dar la diferencia de meigo Básicamente estos dos elementos crearon este gran sonido de Roy Bacana y con un sonido que dice que ha grabado con todo el mundo Y yo casi como... ¿Te va a echar la llama? ¿Ele ha escrito o no? Y este... Entonces ahora gracias al montaje que regresa a la tecnología SR Tenemos la posibilidad de recrear este sonido Pero bueno, como ya la te va a dar la cita... Porque aquí se me hace... Tenemos efectos en fluidez... ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Está difícil! ¡Ah! Este... Y aparte podemos importar librerías... Tengo por aquí una librería de la MKS me dice precisamente el producto Y puedo tener el... El famoso sonido Ya sin... O sea, él llegaba al estudio con refrigeradores de racks... Bueno... De módulos y efectos... Y ahora todo está incluido... La segunda... ¿Vale? 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 Esto que voy a hacer es algo nuevo, algo que no se podía hacer antes en ningún teclado de Yamaha Tengo en esta pantalla... Lo que le llaman Light Save que es un grupo de los sonidos que yo quiero que los... Es toda armada que... Que yo uso más... Cuando también tiene sonidos en categoría de favoritos, pero a mí se nota mucho espacio aquí Tengo este... a la pantalla de ataque y digo bueno sabes que este piano tengo muchísimos bancos de usuario, aquí nada mas estoy usando 4 creo, 5, pues para no brincar en pantallas lo voy a poner en otras, nada mas con un simple botón voy a editar y voy a copiar ese sonido, aquí lo voy a poner ahora, ahí esta ya esta, ya termino, asi de facil ahora recorre este sonido y lo bonito de esto es que no estoy usando las memorias del teclado, en el moti por ejemplo si movias un sonido tenias que borrar otros, aqui ya no, porque tengo bancos de usuario que estan vacios, no estoy usando nada mas de la memoria del teclado y yo puedo hacer emisiones a este sonido, sin causarle cambios al sonido de referencia, pero aun asi no he estado obtengando el sonido, y eso que el moti tiene cien veces mas la memoria del teclado, entonces no es lo que necesitemos, pero lo tiene, ahora tambien como opción, algo que no es tecnología nueva, pero asi es nueva para Yamaha, tenemos la posibilidad de cambiar de sonido, sin que se cancela el anterior, lo mas increible de este teclado es ahora esta perillita que se llama el superdome, y los padres dicen, no, pero con la mano te quita una mano te voy a tocar, lo puedes tocar con un pedal entonces, voy a atrever una recreacion, que no me deberian atrever, porque hace mucho que no la toco, pero es este, la utilice para hacer precisamente un demo del teclado, es una cancion de Luis Miguel, que se llama abrazo, si le quieren cantar la canta y vamos a demostrar algunos de los sonidos y diferentes cosas, a ver si le sale, Noda tiene como 6 o 8 meses que no la toco entonces, si la tengo, paran de grabar y rezan otra vez, toma dos de la campanita Ella está en el medio de la campanita, una cancion de la campana, que se dice que los y 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